¡Suscríbete! De reviews, aplicas y todo pero todo lo que acontezca de INCP Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Chicos, me he creado un clan de Clash Royale El cual se llama Hashtag Gamers, solo los gamers Y pues realmente chicos, está totalmente abierto para todos ustedes Y si ustedes quieren unirse pues allí los espero a todos Igualmente pues voy a hacer un video después hablando con respecto a esto Oye, oye, oye Básicamente al día de hoy les traigo un nuevo video chicos Con respecto a no se instalen la última versión de Minecraft Pocket Edition La 1.0.9 Básicamente chicos, ustedes saben de que esta versión es una actualización Bueno, entre comillas actualización porque más que una actualización es una desactualización Porque como nosotros sabríamos, esa próxima versión, bueno esta versión realmente es la última versión que ha salido de Minecraft La cual ya tiene un montón de cosas nuevas Segunda mano y un montón de otras cosas nuevas Pues sería 1.1.9 Y ojo, la última actualización de Minecraft Pocket Edition que salió sería 1.0 Ojo, no es 1.1 sino 1.0 Entonces chicos, realmente si ustedes, si quieren, se instalaron esta actualización Es una desactualización ya que están actualizando realmente estas versiones No entiendo por qué, realmente quizás porque miran muchos bugs aún los desarrolladores en estas versiones Y dicen, bueno hay algunas personas que todavía están jugando en estas versiones Entonces vamos a darles una actualización Para que así pues todos ellos puedan jugar relativamente bien No, ¿por qué? Porque realmente es una como desactualización Para los que estamos en la 1.1 Realmente chicos, no se instalen esa versión ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer es desactualizarse Ustedes cuando la instalen y miren Oh, trajo alguna cosa nueva Se van a quedar así como, what the fuck, que pedo Pero esto, ¿por qué? Pero, ¿por qué no está esto? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué me quitaron esto? Realmente eso es lo que yo les vengo a decir el día de hoy Así que ustedes déjenme por la parte de la sección de los comentarios ¿Qué piensan de esto? Por mi parte, eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye